88 babe, nací sin Dios ni ley Entre el ghetto y el country, ni plebe yo ni rey Rey, lloré, caí, aprendí, me levanté Rebobiné los años como si fuese un cassette Chill from the 93 when I was only five Salía straight up suicide, that's effects The real estelar guy, tierra azuliana en mis pies El intro de mi vida, el génesis de mi niñez Grass was green, era el life wasn't so tragic En el horno y el Matic, Pablo con el Cali Matic Papa Upa, bati bati, tú colgando en las de tu papi Antes del central y de los chocolates gratis Mucho antes de que el lapi le hiciera el amor al blog Y soñáramos con cap, no con dinero y una Glock Me enamoré del hip hop, rapeándole a un beatbox Y aún sigo recogiendo lo que el viento no se llevó La pintura se guardió, el techo de lata se oxidó En la desgastada morada que de cuna me sirvió Y un ávila que a sus pies mi vida contempló Y ese sol maravino que me maravilló No creo en Dios pero de que vuelan vuelan Mi heroína fue mi abuela Que crió a sus hijos y a los hijos de sus hijos Sin gloria ni pena A veces sin cena, felicidad suprema So simple to write it down, so hard to explain From a little kiddo to almost blow in my brain Hoping once again things gonna be the same Keep it real, babe, ain't no rules to this game You know what I'm saying I told you one day My head was gonna bring the hope Yeah, yeah It's young Hanson on the mic 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 It's young Hanson on the mic